Una vez al año, Argentina se consolida como la capital mundial que atrae a miles de turistas que aprenden a bailar, disfrutar de los recitales o a competir por los trofeos del Festival y Mundial del Tango. El Magno Evento ofrece 42 sedes con exposiciones, conciertos, milongas callejeras, clases y charlas con leyendas tangueras. La Usina es un centro cultural enclavado en el popular barrio de La Boca, donde se puede visitar la exposición Horacio Ferrer, Poeta y Duande, y charlas abiertas con figuras legendarias del tango, como María Nieves. También está la Feria de Productos, en donde se ofrecen vistosos zapatos de tacón, calzado masculino o vestidos con aberturas en las piernas para facilitar los libres movimientos. El festival culminará la próxima semana con el concierto María de Buenos Aires en el Teatro Colón. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina. Gracias.